Hacer referencia al escenario actual que vive nuestro país, la provincia y el mundo en general. Nadie es ajeno a que estamos ante uno de los impactos recesivos más importantes de esta última parte de la historia. Una caída de la actividad económica mundial a la cual nuestro país y nuestra provincia no es ajeno. En medio de este contexto, prácticamente cumpliendo nueve meses como gobernador de esta provincia, hemos realizado un enorme esfuerzo. Todos los misioneros que me han acompañado, que me he sentido acompañado y me siento acompañado. Y lo he tomado con una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad que significa cuidar la salud de todos, como lo venimos haciendo. En un contexto que nos implica demasiado esfuerzo al millón doscientos mil misioneros. Cuidar la salud, pero a su vez también mantener la economía de nuestra provincia. Y mantener la economía en estos tiempos requiere de decisiones políticas firmes. Requiere de que cada día tengamos que sortear obstáculos. Y que muchas veces esos obstáculos están entre la vida y la muerte. Hemos mantenido un estatus epidemiológico hasta el día de hoy, siendo la provincia con mayor riesgo de América Latina, rodeado por más de cinco millones de enfermos de coronavirus. Y mucho más si nosotros tomamos el contexto un poco más ampliado. Esto es lo que está a la vuelta de misión. Y ese esfuerzo lo venimos haciendo en una construcción de tranquilidad, de paz, de diálogo, de respeto. Siempre van a encontrar en este gobernador el máximo de los respetos y nunca minimizando las acciones y los reclamos que son genuinos, que los reconocemos, que no miramos al costado, que buscamos resolverlos. Los de los empleados públicos, los del sector privado, los del sector del turismo, todos ellos. Ese esfuerzo requiere también de gestión, de trabajo, de compromiso. De seguir dando la oportunidad al sector privado para continuar produciendo. Son quienes también nos aportan a la provincia para que nosotros podamos afrontar nuestros gastos corrientes de mantener la salud, la seguridad, la educación, los servicios. En ese contexto hoy, para nosotros, es fundamental entenderlo. Es fundamental entenderlo de que el diálogo es el proceso de construcción más importante que tiene el ser humano. El equilibrio y el entendimiento. Muchos misioneros se quedaron sin trabajo. Muchos misioneros hoy buscan la oportunidad de tener una fuente de ingreso. Y también, claro, muchos de ellos han tenido una disminución neta en algunos casos de sus aportes. Ha ocurrido quienes hacían adicionales, por ejemplo, en la Fuerza de Seguridad, donde ya no hay en este tiempo eventos deportivos donde se pueden hacer adicionales. No hay otros eventos nocturnos donde muchas veces se hacen adicionales. El financiador privado de esos adicionales de las fuerzas ha desaparecido. Y ahí tuvo que intervenir el Estado provincial para que esa disminución real de la plata en el bolsillo pueda ser afrontada para sus gastos corrientes. Quiero que me entiendan que el Estado, así como ha salido en el rescate también del sector privado, con subsidios, con aportes, para que se puedan mantener cientos y cientos de fuentes de trabajo de los misioneros. Ustedes saben bien las líneas de créditos y subsidios que dio la provincia de Misiones para sostener el empleo privado, la construcción, el obrero de la construcción. De la misma manera, también nosotros hemos decidido hacer un esfuerzo enorme sin descuidar las finanzas públicas, sin tomar deuda, con mucha responsabilidad, garantizando el pago de los saberes y los salarios de la administración pública provincial, activo y pasivo, como lo venimos haciendo hace más de 16 años, en tiempo y forma, antes de terminar el mes o en el último día del mes en curso. Es nuestro compromiso mantener las finanzas públicas en orden para poder seguir construyendo nuestra provincia desde una visión integral y que sea para todos. Yo no soy un gobernador que gobierna para una determinada cantidad de personas. Soy un gobernador con el compromiso de un millón doscientos mil misioneros. Atiendo desde la problemática de los tractores que hubo ayer en Colonia Aurora, donde levanté el teléfono para hablar con una ministra nacional, mientras otros se agolpaban en ese lugar sin buscar una solución. Y lo hemos resuelto. Estoy en diálogo permanente con el sector docente a quien nos hemos convocado a diferentes mesas de trabajo y siempre hemos dado una oportunidad de resolver el problema superando, superando los números que dábamos en una. Pero nunca nos hemos quedado estancados. Siempre hemos ido dando un poco más de lo que podemos. Para que no vaya el detrimento también de otros. Cuando debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Y también estoy hablando con el sector de salud, a quien hemos otorgado un aumento importante. Yo diría que histórico tengo la experiencia de venir de la salud. Un incremento que hace a la realidad actual. Que hace que justamente sea quienes nos cuidan. Por eso mi voluntad manifiesta de que acá yo no estoy en una pulseada de gremios ni de entidades que uno quiere sacar 10 centavos más que el otro. Y me voy a poner al frente personalmente de cada una de estas cosas como lo vengo haciendo. Porque es mi responsabilidad. Porque soy un trabajador de todos los días. Por eso en el día de hoy quiero hacer un anuncio que es lo que me ha pedido el pueblo de Misiones. Que honremos nuestros compromisos con nuestros empleados públicos. No es una cuestión de Oscar Herrera, del gobernador. Es una cuestión de todos los misioneros. Por eso para este mes de septiembre vamos a dar un incremento de un 14% para los trabajadores activos de la administración pública provincial. Calculado sobre los sueldos de agosto. Lo que representa un acumulado a lo que va del año que no ha concluido de un 37%. Por lo tanto ningún trabajador activo ningún trabajador activo en nuestra provincia percibirá un sueldo neto inferior a los 30.000 pesos. Y cuando digo trabajador activo me refiero a todos. Se incrementan los tramos de las asignaciones familiares entre 100 y 37.213 a 1.350 en una remuneración entre 100 entre 37.213 y 45.900 y en la remuneración entre 45.000 y 73.675 pesos de remuneración es un enorme esfuerzo de los misioneros para honrar a nuestros empleados públicos. Pedimos a ellos que nos acompañen que nos ayuden que está en la voluntad de este gobernador volver a retomar la construcción de la pirámide salarial de todos los sectores. Lo seguiremos haciendo de esta manera con tranquilidad con equilibrio con paz es un aumento que alcanza también a todo el sector pasivo de la provincia de Misiones del IPS en esta comprensión y en esta ruta que llevamos adelante con el millón doscientos mil de compañeros misioneros amigos familiares unidos debemos superar este momento que es el momento más difícil de la humanidad donde nos debatimos en tratar de controlar una pandemia que como ustedes ven se hizo arrasadora en el mundo y lo hace también en la Argentina. Los misioneros estamos firmes y mi compromiso intacto en llevar adelante las políticas públicas para la igualdad de todos. Espero que este esfuerzo que hacemos todos contribuya a la paz social contribuya a la solidaridad. son tiempos donde las cuestiones normales de discusión son difíciles porque si alguien me pide llevar algo para un lado en un sector se descuida el otro y si pongo tanto en un lado le saco al otro para eso necesitamos ser solidarios y hablar de esta reconstrucción post pandemia en términos diferentes ya nada va a ser igual y es responsabilidad nuestra esa construcción al pueblo de Misiones muchas gracias